En Bonaire se disfruta de la edad Ya no sé si vivo, ya no sé si pienso No sé si esto está escrito o es un freestyle del momento O un pasatiempo, así lo veo Pero por las circunstancias tengo que ganarme un sueldo Y tanto peso sobre mi pecho La mierda que me tira no devuelvo La pito en cuadernos donde canto lo que vivo Si vivo para escribir y escribo para estar vivo Y quien me manda lo que necesito o lo que quiero Fíjate en lo tuyo amigo Perdón si lo que digo te ofende Mostra tu cara tranqui que lo mío es diferente Tante agendusa que comió mi mesa Hoy quiere cortar mis piernas o cobrar por mi cabeza El 38 y la ruleta está en la mesa Y aunque apueste a mí no me toca en esta vuelta Y acá estamos nuevamente Último bloque Pero último bloque con invitado Vamos a presentar a Rodrigo Folino Hola, ¿cómo estás? Hello my friend Muchísimas gracias y muy contento por estar acá presente Y por darme los pases Muchísimas gracias ¿Cómo estás? Bien entonces Tranquilo, a full ¿Estábamos viendo acá último video? Exactamente, último videoclip que es de un proyecto que hizo un amigo Marquitos, Marquitos Simonini MJS Que sería El canal de YouTube sería Rap Session MD Cubo Mirá Es, digamos, 15 artistas locales De la escena del rap Cada uno con un video Como que están viendo ahí Yo, digamos, inauguré el proyecto Mirá, ¿el primero? Claro, el primero de todos Y también Cada uno va a tener una entrevista Digamos, eso es un proyecto Y hace poquito también Esto fue hace una semana, me parece Ah, nada Y la semana anterior También largué uno Que es también ya parte de lo mío De lo que fue mi disco Como también de rap Y el primer videoclip también Es un corto, audiovisual Y un par de cositas Así que estamos a full Largando data Así que este último tiempo Largaste mucho Largué demasiado Largué demasiado Fue un tiempo largo de retener Y no hacer mucho quizás O no hacerlo tan visible Para el resto de las personas Pero cuando salimos Dijimos, bueno Vamos a meterle toda la impronta Y así que metimos con los videos Salimos Así que hoy estamos acá presentes Así que reconten Claro, claro También está acá en Radio Vorter Muy importante Por eso mismo está acá Porque el estreno También se hace presente acá Amigo ¿Cómo te levantaste hoy? Bien ¿Estás tranqui? No, no fue un día tranquilo No fue un día tranquilo Arranqué Como que perdí la llave de casa Puede pasar Salí de lo de mi novia Llegué a mi casa No tenía la llave 9 menos 10 Tenía que entrar a la 1 a las 9 Puede pasar Tuve que volver hasta acá Buscar la llave Porque vivía acá cerca Medianamente Llegué a mi laburo No podía abrir el casillero Tenía la ropa Cortando el candado Salí del laburo A dejar la moto A la de mi novia Que los viejos me prestaron plata Para poder Porque no tenía para el remis Para venir Me olvidé la ropa en casa Un quilombo Pero acá estamos ¿Quién dijo que la evolución Era barata? Nadie No, lo que importa es Como dijimos hoy Casi todo el programa Con distintas entrevistas Y todo el tiempo Seguir Seguir No importa Seguir No importa Seguir Hay que darle para adelante ¿Y cómo sigue esto? Estamos ya transitando La mitad del año Arrancó un 2022 Después de una pandemia épica ¿Cómo fueron tus primeros meses? ¿Y qué pretendés para lo que sigue? Mirá Hablando si los primeros meses De pandemia No, no, del 2022 Desde que arrancamos este año 2022 Este año Que ya estamos a mitad de este año Sí, ya pasó volando Qué loco Arranqué muy tranquilo Como te venía comentando Ahí en el corte Que dejé un poquito de rapear En ese aspecto De hacerlo para el resto Y me involucré mucho más Con otra faceta Que tengo Básicamente con el arte Muy con la música también Tocando la batería Con proyectos en banda Hacemos tocado Un montón de cosas Y me enfoqué más Elegí nutrirme de ese aspecto ¿Me entendés? De la música De la vida Como para cuando vuelva A retomarlo Que digamos Es ahora Después de varios meses Tener algo también Que contar Y O sea Nutrirme de las experiencias De la vida De la música Como para cuando lo vuelva A arrancar de vuelta Decir bueno Venir con otra impronta Un poco más fresco Y darle Con muchas más ganas Que antes ¿Viste? Y de acá en adelante Estoy empezando otro proyecto También con banda Con un amigo Obviamente en la batería Temas propios Y bueno Espero poder sacarte el disco Tenés pinta de batero aparte Bueno Muchísimas gracias A ver que me lo dices Nunca me lo habían dicho Sí, sí Tenés pinta Y yo vi en tus redes Que sos beatmaker también Exactamente Hay beat 6081 También estamos ahí Haciendo instrumentales No estoy muy Tampoco Es como que elegí Dar un giro Casi 360 en la vida Estás en una Elegir a ser la mía Como que quiera sumarse Que quiera aportar Que quiera escuchar El que no Perfecto No es que estoy buscando algo ¿Viste? Quizás para una más chico ¿Cuántos años tenés? 24 Por eso Tenés para hacer un montón Tenés para hacer un montón Está bueno que experimentes Como decías Claro Hay que vivir El arte Lo veo por ese lado Es como que Uno tiene que plasmar Su realidad y lo que va viviendo Pero si tampoco te nutris de cosas de la vida Es como que llega un momento ¿Qué componés? Cagás a caer siempre en la misma Entonces como que necesitas un poquito Vivir de otras cosas Claro Y cuando componés ¿Qué componés? ¿A qué le escribís? Ponele ¿Qué descargás? Tengo muchos flashes Hay días que me agarra quizás Ando con temas sentimentales Amorosos Como quien dice Y capaz compongo algo de eso El amor Hay días que tengo muchas cosas sociales Y por lo que vivo día a día ¿Viste? O sea Voy componiendo a base de lo que me va sucediendo Por eso busco esto ¿A tu vida? Sí De nutrirme Tengo temas que yo como para mi hermano Temas que hablan más personales No tan sociales ¿Viste? De lo que pasé yo Y un montón de cosas Es como que dejo llevar Que fluya Lo que vaya sintiendo en el momento Que siento correcto Lo plasmo Bien ahí Así sería Bien ahí O sea Bueno Estás ahí para vos Componiendo para vos Siempre ¿Tenés ganas de hacer algo Para que la gente te vea a vos En el plano vivo? Sí, sí Porque ahora estamos viendo La vida virtual Video Sí, es otra cosa Otra pantalla La pantalla como quien dice Sí, sí Acá sería como otro tema Pero sí Puedo tirarte No sé Una capela Un tema También te dije No, no, no Pero no me refería a eso ¿Qué tenés ganas de decir? No, me refería Lo puedo hacer Igual se anima Claro Yo me refería a Tenés ganas de Encontrarte con la gente En un escenario Hacer una fecha Que la gente Que la gente te vaya a ver La verdad que sí La última fecha que hice Fue También Fue en enero Creo que el 20 de enero Que fue la presentación del disco Que el disco no está completo en internet Pero decidí presentarlo Porque sentí un momento correcto Un disco que lo vengo Hace dos años Laburándolo Y bueno Fue una mutación Cambió el nombre En un momento Era todo instrumental Que hice yo Y después empecé a agregar Amigos que tocan la guitarra Bajo, baterías Y empezamos a meter Arreglos musicales Violines, teclados Cantó mi hermana también En unos coros O sea, fuimos metiendo muchas cosas Viste Y esa fue la última vez Que me subí Digamos a rapear A presentar el disco Después de ahí No lo hice más Y ahora sí La verdad que Con todas estas cosas Que fueron saliendo Viste Aparte tenés nuevo material Para hacer un nuevo show Exactamente Hay que Sí, hay mucho material Está el disco ahí Esperando a Seguir llegando a más personas También Así que sí Ojalá que se pueda hacer algo No tengo problemas Si sale Ojalá que salga Y si no hay que hacerlo Hay que activarlo De una Ahora estás formato solista O estás en algún conjunto En algún grupo Solista 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 Siempre, siempre Desde que empecé Nunca fui Viste que habitualmente Uno arranca y tiene una crew Como se dice Un grupo Siempre empecé solo Siempre solo Y me rodeé con gente Que tampoco rapeaba Era como que mi amigo Que me hacía los videoclips Con un teléfono No tenía nada que ver Simplemente me ayudaba Te filmaba Era tu amigo Son mis amigos Que sabía usar la herramienta Y son las con las personas Que lo sigo haciendo también Es como que no Viste, siempre la mía Como hablamos siempre Pero la verdad que sí Tengo ganas de salir un poquito Y que la gente me vea Por otro lado ¿Cuánto material venís ya construyendo? ¿O cuánto? ¿Cómo es tu canal? ¿Tenés canal de YouTube? Sí Rodrigo Folino Rodrigo Folino ¿Cómo es la construcción de ese canal? ¿Un video? ¿Dos videos? ¿Tres videos? ¿Cuatro videos? Y tiene Mirá Debe tener Cinco videoclips Debe haber temas sueltos Hay bastantes Hay tres discos Mirá Este es el que viene Es el cuarto Hay en vivos Hay notas Hay un poco de todo Hay un poquito de todo ¿Y cuándo empezaste? Perdón que me meta ¿Cuándo empezaste con la música? Y desde muy chico Porque veo que tenés mucho Para tan corto de edad Sí Empecé desde muy chico igual Porque primero fue Siempre me gustó el rap Me lo trajo mi padrastro Que vino de Estados Unidos ¿Y era? Y trajo mucho control machete Molotov Había muchas cosas ¿Ya venía en esa? Claro Entonces yo escuchaba muy chiquito Siempre me gustó Latin Gans Bueno Orillas a los cubanos Orillas Gorillas En ese entonces había Orillas A los cubanos A los cubanos Temazo Y siempre Toda la vida con eso Mucho rap Pero también en un momento de mi vida Siempre me gustó bailar Empecé bailando break En realidad En un momento pintaba Hacía esas cosas con mis amigos En el barrio Y después Bueno el hip hop tiene todas esas ramas La estructura Cuatro elementos Y traté de involucrarme en todos Igual Disfrutarlo Y por ahí uno te conmovió Más que el otro Claro Me encuentro más en expresarme Componiendo Verbalmente Así Claro Pero si Me suelo pintar Suelo juntarme a bailar Suelo hacer cositas así Pero Y después En un momento Empecé a estudiar comida musical Por cosas de la vida que se dieron Y seguí haciendo cosas Con el rap Pero me metí con los teatros Bueno eso como que te da más soltura Exactamente Que yo hoy en día Pararme arriba de un escenario Es como que yo ya Antes de Largarme solo a rapear ¿Me entendés? La confianza de la U Uy como puede sonar mi voz Como puede ser Hola Fue un proceso Entonces ya saber que Trabajaba las temporadas En el teatro Todo En un momento Me dieron la oportunidad De poder componer El final de la canción Que era rapida O sea del musical completo Que fue nominado Para los premios Estresa del Mar Los Hugo Y la verdad que Eso fue como un plus De decir bueno Ya tengo una cancha Ahora ya es Enfocarme un 100% En lo mío En lo que a mi me gustaba Realmente Y largarme De lleno Sin miedo Sin miedo al éxito Como quien dice Claro Hoy Hoy ¿Le tenés miedo al éxito? No jamás Ok Obvio que el éxito Es una palabra Y también por ahí Es una sensación Que le llega al ser humano Un estado ¿No? De ánimo también es el éxito Exactamente Pero no va todo por ahí O sea llegar al éxito Podés llegar en un montón de cosas Y yo Mirá Yo creo que soy exitoso En la vida En muchas cosas Claro Hoy en día Quizás no con la música Pero a su vez sí ¿Viste? Porque capaz el éxito No es solamente Millones de reproducciones Plata Es otra cosa el éxito También son las cosas Que superamos Exactamente Es muy personal El éxito Hoy me veo exitoso Por ejemplo Cuando veo a las personas Que me rodean Mis amigos Decís Si están conmigo Es porque Este tipo de gente Tengo a mi lado Es porque algo bueno Tengo yo Entonces decís Bueno la verdad que Tengo que soy un privilegiado También ¿No? Tengo mi familia Tengo mis amigos Es como que en ese lado Sí re exitoso Yo me siento bien ¿Me entendés? Y también el otro día Yo en Buenos Aires Hablando con un amigo Me decía Todos por algo también ¿No? Porque uno lo genera Exactamente Es causalidad ¿No dicen? Claro Es casualidad Claro Es causalidad Es causalidad Claro Es algo de que uno Viste desea algo Y si le pones ganas Porque una cosa es desearlo Y decir Uy quiero tenerlo Y otra cosa es que Inconscientemente Lo seguís deseando Hasta que lo lográs ¿Me entendés? Si Es momento que eso Te lo chocás Es como que Todo parte de uno Muy bueno Es simple Lograr un buen show También es Exactamente Eso es algo muy propio Eso es algo muy propio Desde Desde el detalle Más mínimo Hasta el más grande Exactamente Los eventos que Estuvimos haciendo Como te digo El del 20 Me lo puse todo al hombro yo Laburando todos los días Organizando yo solo Viste Invité a gente Que también rapearon Tocamos con la banda Y después del show ¿En dónde? En el club En el club Ahí Y presenté el disco Fueron una hora de show Con invitado Y después de hacerlo Dije wow Que bueno Que bueno que lo logré Viste Quizás sí Obviamente si vas a buscar La perfección Siempre va a haber Y nunca vas a terminar De hacerlo Porque siempre detalles hay La producción Toda de tu parte Los instrumentales Hice todo yo Las letras Todo La producción del disco Gran parte Es parte Desde el Under Record David Simonini Con él laburé Casi todo Desde que empecé Hasta el momento Los instrumentales míos Las producciones son de él Y bueno Después hay gente Que como te digo Se sumó Ahí a meter un poquito De magia Con el instrumento Y esas cosas Muy bueno Acá están llegando Algunos mensajitos ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver Queremos escuchar Dale Grande Rodri No dejo el nombre Pero bueno Aquí está Anónimo Saludos desde Puerto Madryn Ahí está Mi familia Un saludo a mi hermana Cariños Sin miedo al éxito Rodri Sin miedo al éxito Siempre ¿Qué te gustaría Que te pase En un futuro cercano? Con respecto De la música Estamos hablando Con respecto de la música Pueden pasarte Un montón de cosas Pero musicalmente Tengo algo Que siempre pienso Que No sé si a corto plazo Si lo pensás Ya está Está Sí, siempre está Hay un pasito hecho O sea La voluntad está Lo que espero Por lo menos Es poder Como te digo Ser exitoso En este aspecto También de decir Bueno Que llegara más gente Y que más gente Me siga Pero no por el hecho De tener reproducciones De un millón Pero por lo menos Que sentir un poco Que valoran también Lo que uno hace ¿Viste? El esfuerzo Porque hoy en día Viste que Hablas de rap Y esperas que la temática Sea armas Drogas Y no Viste Y a veces hasta se hace difícil Decir lo que uno Lo que uno compone ¿Viste? Te dan bola ¿Viste? Entonces digo Bueno Ojalá que algún día La gente Lo tome como un mensaje Y se sienta identificada Y me siga un poquito más Y decir Bueno loco Valoran Realmente lo que yo hago Creo que el R.A.P. Que existe Fue una notoria Forma de De expresar la voz Levantar la voz De expresarse Sí Claro Porque está el rock Está el punk Está el El downhole El reggae Pero el rap Es re explícito Tiene mucho Sí Mucho explícito Muy explícito Muy directo Algo O sea Están los rappers Comercial Que te dibujan todo Y tenés que ser Muy bicho En entender Las metáforas A lo que llegan Pero hay muchos Que son muy explícitos Van al hueso Ahí son re crudos ¿Me entendés? Eso es lo que Creo que yo veo La diferencia del rap Con los otros géneros musicales Y hablando de crudo ¿Te animás a hacer algo en vivo? Crudo Exactamente No lo disimulo Tengo ahí Un temita que Que me gusta mucho Del disco Espectacular Que habla Lo compuse en el 2017 En el 2017 Tema bastante viejo Pero la verdad que me Pasan Viste esos temas Que pasa el tiempo Y te sigue representando Pero que quizá Para otros es viejo Pero para otros es nuevo Así que acá tenés tu oportunidad Nos quedan 10 minutos Vos preferís que cortemos la música Y salgan esas barras a capela Perfecto En tu mejor estilo Le metés tu flow Pero a capela Eso Necesito silencio total DMT Se va a romper unas barras Y nosotros Lo vamos a escuchar Y lo vamos a ver acá En Hablemos por Hablar 3, 2, 1 Dime, dímelo Ya, esto dice así Mi respeto es para todos esos raperos Que salen del semillero Con el sueño del potrero Consistente con conciencia Solo salieron del gueto Donde las suelas murieron Los callos tocan el suelo Solo me hice las pistas Porque nadie me ayudaba Las ganas me pusieron A la altura de circunstancias Directo de mi casa En la calle donde soñaba Hoy viajo Me voy de gira De yapa con mi casaca La música me lleva A sentir que soy inmune Aunque se vaya mi cuerpo Mi voz va a hacer que perdure Hoy le gana la vida La envuelvo con mi perfume Con esto puedo decir Que los sueños sí se cumplen En el momento de agonía Caía en la porquería Y cuando pensaba Que mi carrera estaba perdida La meta se alejaba Más solo me sentía Me encerraba a producir Entre espectros que renacía Decían No podrás Si no estudiás Yo ahora le cerré la jeta Toco en cualquier ciudad También me gusta playar También me gusta garchar Pero desde mis 5 años La música es prioridad Perdónenme Si no perdo mi tiempo En andar fumando porro Y andar en su pariseo Andar mostrando mi cara En plazas o en los eventos Mientras todos son estrellas Yo perdo el tiempo en mi templo Mi vida está jugada Y debo continuar Hermano, mano Estoy con la vida y la muerte Todo lo he caminado Ya ha quedado atrás Aunque me duele la herida En el presente Mi vida está jugada Y debo continuar Hermano, mano Estoy con la vida y la muerte Todo lo he caminado Ya ha quedado atrás Aunque me duele la herida En el presente El rap me lleva a la vida Y la vida devuelve rap No es de Finition High Esto es Ria Hip Hop Life Donde la vida basura Y la basura es un cenar Hoy me siento bendecido En malumbras de senil tal El peso de la acción El aprendí a las corridas Caminando el barrio Esquivando balas perdidas Me muestro entre tarimas Rimas y pesas vacías Para que vean Que aunque todo se supera No se olvida El apoyo incondicional De mi familia gigante Así sea de la sangre O así sean desde el ándar Ellos son los pilares Y aunque me lo gane Solo mate y muero Por los míos En las reglas Soy todo un lobo Soy un pibe En el cuerpo de un rapero Que pisando el barro Supo encarar un sueño Esquivando a la droga Y mañas del gobierno Nunca apretó el enfoque Resiste poniendo huevos Así paso mis horas Y se me van los días Mato la agonía Entre ritmos y melodías Trato de escapar Aunque mi cora comprima La compresión es compleja Pero me salva la vida ¡Oh mi negro! Muy bueno Y a capela A capela Muy bueno Tremendo Estamos con unos minutitos más ¿No? Muy bueno Sí Escuchame Tremendo lo que hiciste Me estás haciendo Dos minutos Tres minutos ¿Qué pensás De las batallas escritas Que volvieron de nuevo? La verdad que me parece Algo zarpado Porque reapareció mucha gente El brillan El brillan El brillan Fue clave El brillan Stop chicos ¿Qué pasó? Tenemos muy poco tiempo Hay que decir Yo te lo explico Todo fuera del aire Perfecto Perfecto Ahí vamos Pero la verdad que Me parece genial Me parece que sigan activando La verdad que está bueno Viste que en un momento Se perdió mucho acá La movida Las plazas Eso se creó un montón Y que ahora Revuelvan a aparecer Va a ser que Me parece que ahora surja Un poquito más Exactamente Eso está buenísimo Señoras y señores Rodrigo Folino A.K.A. D.M.T. D.M.T. En Hablemos Por hablar Chicos Hemos entonces Damos por finalizado Este lunes Espectacular Les agradezco mucho Rodi La rompiste Muchas gracias Joa Hermosa que está ahí Ensi Buenas tardes Amigo Martín en el mic Hasta mañana Mañana día Martes Va a estar aquí Pablo Y tenemos más notas Más cosas Nos vamos a ir con Un poquito más de musiquita ¿Por qué no dejarlo a Rodri? Y nos vemos mañana gente Chichi Mis piernas Ojo van por mi cabeza El 38 y la ruleta Está en la mesa Y aunque apueste A mí no me toca En esta vuelta La suerte no va conmigo Pero tengo la fe de mis amigos Persigo el sueño dando un motivo Y ahí pego un brinco Me doy paso a ser libre Para poder ser yo mismo No estoy encarcelado Ni en su cuento de trapo Ni con su foria en la mano Tengo lo mío Y todo esto es de mi agrado Hice más que ustedes Y no pasé del primer año Que me perdone Dios Si les hice algún daño Es que todo fue egoísta Muy bastardo Y les dije que iba a ser lo que amo Calavera no chilla Ya están avisados Si vengo de los 90 One, two El sample es mi vida Y lo pego sobre este loop Miro al cielo Noto que no es azul Va a ser del color que quieras Mientras no apagues tu luz Son sueños sembrados en destello Estoy más que contento Con un plato y solo un techo A veces creo Que no es tan así Tan solo con poder rapearme Siento más que feliz Hablamos diciendo Y hablamos contando Hablamos riendo Y emocionados Hablamos a los gritos Y susurrando Hablamos de nada Y hablamos de todo Hablamos entre nosotros Y hablamos con ustedes Los esperamos Mañana a las 16 Para que Hablemos por hablar En vivo Por Forterex Mar del Plata Forterex Mar del Plata